Página 52 Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano Tomo 1, por Edward Gibbon, 1776 Capítulo 1 Extensión y poder militar del Imperio en tiempos de los Antoninos 1.2 La capacitación del soldado es fundamental. 2.3 Fuera de alguna hostilidad pasajera que ejercitó provechosamente a las legiones fronterizas, durante un venturoso periodo de 43 años su ahínco fue coronado por el éxito, y los reinados de Adriano y de Antonino Pío ofrecieron la halagüeña perspectiva de una paz sostenida. 27 Hay que recordar, sin embargo, que en tiempo de Adriano se desató, con saña religiosa, una rebelión de los judíos, pero sólo en una provincia. Pausanias, l. 8, c. 43, menciona dos guerras, necesarias y exitosas, capitaneadas por los generales de Pío. La primera contra los moros errantes, que fueron arrinconados en las soledades del Atlas, y la segunda contra los bandoleros, brigantes, de Britania, que habían invadido la provincia romana. Ambas, y varias hostilidades más, se mencionan en la Ist. August, p. 19 Reverenciado el nombre romano en todos los ámbitos de la tierra, el emperador solía arbitrar en las desavenencias que sobrevenían entre los bárbaros más bravios, y un historiador contemporáneo refiere haber visto desairados a algunos embajadores que venían a solicitar el honor de alistarse entre los vasallos de Roma. 28 El terror a las armas romanas robustecía y encumbraba el señorío y el comedimiento de los emperadores, que conservaban la paz por medio de incesantes preparativos para la guerra y puesto que la justicia era la norma de sus pasos, pregonaban a las naciones que no estaban dispuestos ni a cometer ni a tolerar tropelías. 29 La fuerza militar, cuya mera presencia fue suficiente para Adriano y el mayor de los antoninos, debió ser empleada contra los partos por el emperador Marco. Los bárbaros provocaron hostilmente las iras del monarca filósofo, y, en busca de un justo desagravio, Marco y sus generales lograron destacadas y repetidas victorias, tanto en el Éufrates como en el Danubio. 29 Las victorias sobre los partos dieron lugar a un sinnúmero de historiadores despreciables, cuya memoria rescató del olvido Luciano ridiculizándolos crítica y animadamente. La fuerza militar que en tal grado afianzó el sosiego y el poderío del imperio se nos ofrece desde luego como objeto grandioso y digno de nuestra atención. En la época más pura de la República, el uso de las armas era propio de aquella jerarquía de ciudadanos que tenían una patria que amar y una propiedad que defender, y participaban en la formación y el puntual cumplimiento de las leyes. 30 Más, a medida que tantas conquistas fueron menoscabando la libertad general, la guerra se encumbró en arte y se degradó en comercio. 30 Los soldados de menor rango ganaban cerca de 40 libras esterlinas, Dionisio de Alicarnaso 4, 17, una paga altísima para un tiempo en que el dinero era tan escaso que una onza, 29 g, de plata equivalía a 70 libras, 32 kilogramos, de cobre. 31 Excluido el populacho por la Constitución antigua, fue admitido indiscriminadamente por Mario. 32 Las legiones mismas, aun cuando se reclutaran en provincias lejanas, se consideraban compuestas por ciudadanos romanos esa distinción solía brindarse ya como atributo legal, ya como recompensa para el soldado, pero se prestaba más atención a la edad, la fuerza y la estatura militar. 31 César formó su legión a lauda con galos y extranjeros, mas solo fue con el afán de la guerra civil tras la victoria, les dio como premio la ciudadanía. 32 En todo alistamiento, se prefería a los individuos del norte antes que a los del mediodía para el manejo de las armas, los campesinos se anteponían a los moradores de ciudades, y entre estos últimos se suponía atinadamente que el violento ejercicio de herreros, carpinteros y cazadores debía proporcionar más brío y de nuevo que los oficios sedentarios que tenían por objeto el mero lujo. 32 Aunque se había abandonado el requisito de propiedad, acaudillaban los ejércitos romanos oficiales de nacimiento y educación hidalga, pero los meros soldados, al igual que los de las tropas mercenarias de la Europa moderna, se alistaban entre lo más bajo y, con frecuencia, entre los mayores forágidos, del linaje humano. 33 La virtud pública que los antiguos llamaron patriotismo nace del convencimiento de que nuestro mayor interés reside en la preservación y la prosperidad del gobierno libre del que somos miembros. 34 Ese sentimiento, que casi había vuelto invencibles a las legiones de la república, poco podía impresionar a los mercenarios que sirvieran a un príncipe despótico, y fue necesario reemplazarlo con otros, de una naturaleza diferente pero no menos eficaz, el honor y la religión. 35 El labriego y el artesano tenían un provechoso interés en progresar en la prestigiosa profesión militar, donde sus ascensos y su nombradía serían producto de su propio valor, y, aunque las proezas de un ínfimo soldado suelen ser desconocidas, su peculiar desempeño puede tal vez acarrear gloria o desgracia a la compañía, a la legión y aún al ejército de cuyos blasones es partícipe. 35 Al alistarse, juraban con ostentosa solemnidad nunca desamparar sus banderas, rendir su albedrío al mandato de los superiores y sacrificar su vida a la salvación del emperador y del imperio. 33 El juramento de la tropa por el servicio y la fidelidad al emperador se renovaba anualmente, el 1 de enero. El honor y la religión se daban la mano para vincular más y más a la tropa con sus pendones, y el águila dorada, que encabezaba esplendorosamente la legión, era objeto de una devoción entrañable, puesto que se consideraba impío y afrentoso abandonar la sacrosanta insignia en el trance. 34 Tácito llama a las águilas romanas bellorúndeos. Se colocaban en una capilla en el campamento, y la tropa las veneraba como a las demás divinidades. El estímulo surgía de la imaginación y era fortalecido por el miedo y la esperanza. 35 Paga puntual, donativos ocasionales y premios establecidos tras el plazo indicado aliviaban las penurias de la carrera militar. 35 Mientras que la desobediencia o la cobardía no eludían severísimos castigos. El emperador domiciano subió el estipendio anual de la tropa legionaria a 12 piezas de oro, que en su tiempo equivalían a 10 de nuestras guineas. 35 Esta paga, algo superior a la nuestra, había ido y fue después creciendo según el incremento de la riqueza y el progreso de aquel gobierno militar. 36 A los 20 años de servicio, el veterano recibía 3.000 denarios, cerca de 100 libras esterlinas, o bien una parcela de tierra proporcional. 37 La paga y los beneficios de la guardia eran, en general, el doble que en las legiones. 38 Respecto a los castigos competía a los centuriones el apalear al desobediente y a los generales el imponer pena capital, y era una máxima inflexible de la disciplina romana que un buen soldado debía temer mucho más a sus oficiales que al enemigo. 39 A impulsos de estas disposiciones creció el valor de las tropas imperiales, con un tesón y una docilidad inasequibles para el ímpetu de los bárbaros. 39 Por otra parte, los romanos estaban tan persuadidos de la inutilidad del valor sin maestría práctica que, en su idioma, la palabra que designa a la oeste deriva de ejercicio. 36 Los noveles recibían entrenamiento de mañana y de tarde, y ni la edad ni la destreza dispensaban a los veteranos de la repetición diaria de cuanto ya tenían cabalmente aprendido. 37 En los cuarteles de invierno de las tropas se construían anchos tinglados para que en medio de temporales y aguaceros su importante tarea continuase sin menoscabo ni interrupción, y nunca se descuidaba que en ese remedio de guerra las armas pesaran el doble que las que se usaban en los enfrentamientos reales. 37 No cabe en el propósito de esta obra explayarse en el pormenor de los ejercicios, pero debe notarse que abarcaban cuanto podía robustecer el cuerpo, agilizar los miembros y agraciar los movimientos. 38 El soldado se capacitaba colmadamente en marchar, correr, brincar, nadar, portar enormes cargas, manejar todo género de armas apropiadas para el ataque y la defensa, ya en refriegas distantes, ya en las inmediatas en realizar diversas formaciones y moverse al eco de la flauta en la danza pírrica o marcial. 38 En tiempos de paz, la tropa romana se familiarizaba con los afanes de la guerra. Un historiador antiguo que ha peleado contra ellos expresa atinadamente que el derramamiento de sangre era lo único que diferenciaba un campo de batalla de un paraje de entrenamiento. 39 Los generales y aún los emperadores se esmeraban en realzar estos ejercicios militares con su presencia y ejemplo, y nos consta que Adriano, al igual que Trajano, solía dignarse a instruir a los soldados inexpertos, galardonar a los sobresalientes y a veces competir con ellos en agilidad y brío. 40 Durante aquellos reinados la táctica militar fue cultivada como una ciencia, y mientras el imperio conservó alguna fuerza, la enseñanza marcial fue el ejemplo más perfecto de la disciplina romana. 9 Siglos de guerra gradualmente introdujeron muchas novedades y mejoras en la milicia. Las legiones que describe Polivio, 41, en tiempos de las guerras púnicas se diferenciaban sustancialmente de las que consiguieron las victorias de César o defendieron la monarquía de Adriano y de los Antóninos. La legión imperial puede describirse en pocas palabras. 42 La infantería pesada, que constituía su principal fortaleza, 43, constaba de diez cohortes y 55 compañías, a las órdenes de sus correspondientes tribunos y centuriones. La primera cohorte, que poseía el sitio de honor y custodiaba el águila, constaba de mil ciento cinco soldados, descoyantes en lealtad y valentía. Las otras nueve cohortes se componían de 555 hombres cada una, y el cuerpo total de la infantería legionaria ascendía a seis mil cien. Sus armas eran iguales, y asombrosamente adaptadas a la naturaleza de su servicio, casco abierto con erguido crestón, peto, cota de malla, grebas en las piernas, y en el brazo izquierdo un escudo oblongo y cóncavo, de cuatro pies, 1,20 m, de largo y dos y medio, 76 centímetros, de ancho, labrado en madera liviana y resguardado con cuero de buey y chapas de cobre. Además de una lanza ligera, el infante empuñaba su temible pilum, una pesada lanza que llegaba a medir seis pies, 1,80 m, y terminaba en una punta triangular de acero, de 18 pulgadas, 45 centímetros. 44. Este instrumento era en verdad inferior a nuestras armas de fuego, pues sólo llegaba a una distancia de diez o doce pasos, pero disparado por una diestra pujante y atinada no se daba caballería que se arriesgase a su alcance, ni escudo o coraza que contrastase su poderoso empuje. 45. Una vez lanzado el pilum, el romano desenvainaba su espada y se abalanzaba contra el enemigo. La espada era de fina hoja española de doble filo y hacía las veces de alfanje y de estoque, pero el soldado estaba obligado a usar más bien el arma de punta que de corte, pues así resguardaba su cuerpo y causaba una herida mayor y más certera a su adversario. 45. La legión solía formarse de a ocho en fondo, y entre dos individuos, tanto entre las hileras como entre las filas, quedaba un espacio de tres pies, 90 centímetros. 46. Un cuerpo de tropas acostumbrado a conservar este orden desahogado, en un ancho frente y en un rápido avance, siempre se hallaba dispuesto a realizar el movimiento que requería la situación y disponía el caudillo. El soldado contaba con el trecho necesario para manejarse con sus armas además se franqueaban intermedios adecuados a fin de que acudieran refuerzos para relevar a los que se iban imposibilitando. 47. La táctica griega o macedonia tenía diferentes características, pues la pujanza de la falange estribaba en dieciséis líneas de lanzones apuntados en rastrillo. 48. Pero luego pudo notarse, gracias a la reflexión y la práctica, que el poderío de la falange no alcanzaba para contrarrestar la actividad de las legiones. 49. La caballería, sin la cual quedaba trunca la potencia de la legión, se dividía en diez partes o escuadrones. El primero, como acompañante de la primera cohorte, constaba de 132 hombres, mientras que los otros nueve se limitaban a 66 individuos, y todo el cuerpo formaba, para emplear términos modernos, un regimiento de 726 caballos, normalmente conectados con su legión, pero en ocasiones separados para actuar en línea y constituir parte de las alas del ejército. 50. La caballería de los emperadores ya no estaba formada, como en tiempos de la República, por la juventud noble de Roma e Italia, que mientras llevaba a cabo su servicio a caballo se iba capacitando para los cargos de senador y cónsul, y se granjeaba los futuros votos de sus compatricios. 51. Con los estragos sufridos por las costumbres y el gobierno, los más acaudalados del orden ecuestre se dedicaban a la administración de justicia. 52. Y si se alistaban para las armas, se les confería inmediatamente el mando de un escuadrón a caballo o de una cohorte de infantería. 53. Trajano y Adriano formaban su caballería de idéntica clase de individuos, y provenientes de las mismas provincias que los que reclutaban para las filas de la legión. 53. Las remontas por lo general salían de España y de Capadocia. Los jinetes romanos menospreciaban la armadura cerrada en la que se encajonaba la caballería oriental. Sus armas preferidas eran el casco, el escudo oblongo, la cota de malla y, para atacar, el chuzo y la espada larga y ancha. Al parecer tomaron de los bárbaros el uso de lanzas y mazas. 54. Era en las legiones donde principalmente se cifraban la salvación y la gloria del imperio, pero la estrategia de Roma no escatimaba ningún instrumento útil para la guerra. Por lo general, los reclutamientos se efectuaban en las provincias que aún no habían sido honradas con la ciudadanía romana. Varios príncipes dependientes o pueblos fronterizos gozaban de su libertad y seguridad a cambio de su servicio militar. 55, e incluso las tropas de bárbaros hostiles frecuentemente eran obligadas o persuadidas a consumir su valor en climas remotos, en beneficio del Estado. 56. Todos ellos eran denominados auxiliares, y aunque su número variaba en diferentes momentos y circunstancias, por lo general eran muchos menos que las legiones mismas. 57. Los más valientes y confiables cuerpos de auxiliares iban a las órdenes de prefectos y centuriones, quienes los adiestraban esmeradamente en el pormenor riguroso de la disciplina romana, pero la mayor parte de aquellos seguía guerreando con las armas a las que, a causa de la naturaleza de su país o sus costumbres, estaban acostumbrados. Bajo este sistema, cada legión, con sus competentes auxiliares, contenía todo género de tropas ligeras y armas arrojadizas, y se hallaba capacitada para pelear con cualquier nación sin menoscabo de armas y de disciplina. 58. Tampoco carecía la legión de lo que en el idioma moderno se llama artillería, la cual constaba de diez máquinas grandes y cincuenta y cinco de menor tamaño, y unas y otras disparaban piedras y flechas a raudales, oblicua u horizontalmente, con ímpetu irresistible. 59. El campamento o castrún de una legión romana parecía una ciudad fortificada. 60. Delineado el sitio, acudían los cavadores a despejarlo cuidadosamente y allanarlo en regular y debida forma. Constituía un cuadrilátero perfecto, y se computa que en un espacio de unas 700 yardas, 640 metros, cabían 20.000 romanos, mientras que un número similar de nuestras propias tropas ofrecerían al enemigo un frente de más del triple de esa extensión. El pretorio, o residencia del general, descollaba en el centro, y la caballería, la infantería y los auxiliares ocupaban sus lugares respectivos. Las calles o andenes eran desahogados y rectos, y había un espacio de 100 pies, 30,5 m, entre las tiendas y el muro. Este último solía tener 12 pies, 3,65 m, de altura, con su recia y entretejida estacada y un foso de 12 pies tanto de hondo como de ancho. Este trabajo estaba a cargo de los legionarios mismos, tan duchos en el manejo del azadón y el pico como en el de la espada o el pilum. El denuedo puede ser innato, pero tan sufrido es mero sólo es fruto del intenso ejercicio y la disciplina consumada. 61 Página 59